¡Suscríbete al canal! La nueva camiseta de River que seguramente el equipo estrene durante las próximas semanas, todavía no está oficializada la fecha en la que esta camiseta, la nueva tricolor que River va a utilizar durante este 2021, seguramente sea la última o la anteúltima camiseta que saque River con Adidas. Por lo menos hay que ver si se renueva contrato, recordemos que el vínculo de River con la marca de las tres tiras finaliza el 31 de diciembre de este año, por lo que esta nueva camiseta podría ser una de las últimas, si es que no se llega a un arreglo, que River podría tener con Adidas. ¡Empecemos! ¡Empecemos! O quizás hasta un poco después, con seguridad será en este semestre, pero todavía obviamente no está oficializada la fecha de su estreno. La camiseta, como vemos en pantalla, tiene los tres colores, por eso se llama tricolor, rojo, blanco y negro. Las líneas blancas y rojas son un poco más gruesas, mientras que las cuatro líneas negras verticales son un poco más finas. Lo que tiene de particularidad con otras camisetas tricolores que ha sacado River a lo largo de su historia es que las mangas son totalmente negras. Tienen una similitud, por ejemplo, con la camiseta que River utilizó en el año 2000. En aquella oportunidad también, en ese entonces el sponsor principal, por ejemplo, hoy es Turkish Airlines, en su momento era Quilmes. River utilizó una camiseta medianamente parecida. Es verdad que ninguna camiseta es totalmente idéntica a la anterior, más allá de que Adidas a veces se esfuerza en hacer nuevos diseños y a veces algunos diseños son bastante obsoletos, pero claramente eso es estético y muy subjetivo. Adidas ha sacado muchísimos modelos de camiseta, si no me equivoco son un total de 82 modelos de camiseta en los casi 40 años que lleva vistiendo a River desde 1982. Desde aquel entonces ha hecho muchísimos modelos de distinto tipo, con franjas, la franja común, digamos, la franja roja, esa misma franja roja a veces pintada de negro, tricolor, camisetas totalmente rojas, ediciones especiales, también ha sido violetas, también ha habido otras color granate emulando a la amistad que tiene River con el Torino, camisetas por ejemplo muy similar a la del Ajax, también algunas camisetas negras con distintivos rojos o blancos, mucha variedad de camisetas que River ha sacado a lo largo de su historia, pero este año llegó el momento de una nueva tricolor que River estará estrenando seguramente en el transcurso de los próximos dos meses. Haciendo un repaso por las camisetas tricolor que ha sacado River en los últimos años, hay que remontarnos a el 2018, en aquella oportunidad, en uno de los años más gloriosos de la historia del club, River sacaba una camiseta tricolor que también tenía las líneas rojas y blancas como más gruesas y la negra un poco más fina, pero como vemos en pantalla, a diferencia de la que van a sacar actualmente y la del año 2000, es que las mangas eran totalmente blancas y no negras como la que se va a sacar ahora. Después en el 2012 también, pero esta vez con las mangas rojas, la vemos en pantalla. En el 2011, un modelo un tanto también parecido, mayormente acá vemos que de un año a otro no se forzó demasiado en hacer algo totalmente nuevo. La camiseta titular era la de la banda roja y la camiseta suplente era esta, esta especie de tricolor, no tan tricolor, pero con las mangas rojas en vez de las mangas negras. Anterior a eso hay que irnos al año 2007, donde también un poco más idéntica, quizás acá la línea negra se nota un poco más que la anterior, al igual que la anterior, la similitud obviamente es que las mangas siguen siendo de color roja, me parece que ese es el mayor, digamos, distintivo de cada camiseta, a ver de qué color son las mangas, porque después en cuanto a las líneas tricolores van a ser todas parecidas, las blancas y las rojas van a ser un poco superiores y después las negras quizás un poco más diminutas en cuanto a su extensión, en cuanto a su anchura, aunque obviamente hay casos especiales, por ejemplo la del 2005 sí tiene una línea negra en el medio, que sí se ve más gruesa que en las anteriores, no sé si a esto llamarlo camiseta tricolor exactamente, pero yo voy a dar todos los ejemplos que hizo River a lo largo de su historia y por eso voy a también a mencionar este. En el año 2004, al igual que en el anterior, la línea negra del medio era gruesa, pero esta vez se intercambiaban los colores rojos y blancos, las mangas pasaban a ser de colores blancos, mientras que la que vimos que era del 2005, esta que vemos ahora del 2004, tenía las mangas blancas. En el 2002, año en el que River salió campeón del torneo clausura, también vistió una camiseta tricolor con las mangas rojas, obviamente al igual que las anteriores, muy parecidas a las del 2011-2012. Anterior a eso ya sí hay que remontarnos a la que mencionábamos al principio, a la del año 2000, con las mangas negras que va a ser idéntica o por lo menos muy parecida a la que se va a estrenar este año. Y después hay que retrocedernos a 1999, donde vemos que ahí empezó River a utilizar más continuamente estas camisetas tricolores, muy parecidas también a la que vimos anteriormente, pero hay que retroceder para volver a ver una tricolor, o por lo menos algo parecido. Yo siempre digo que tricolor sería que las tres bandas sean más o menos del mismo estilo. Acá Adidas lo hace, pero lo que mayormente diferencia son el color de las mangas. Hay que irnos a 1983 para ver una camiseta de River tricolor. Y a partir de anterior a eso, ha habido distintos modelos, pero ninguno tan significativo, por lo que aproximadamente River ha utilizado un total de 10 camisetas tricolores distintas, pero obviamente todas similares a lo largo de su historia, la que se estrenará en este año, en el 2021, será la número 11. Bueno, para hablar un poco de cómo puede ser el vínculo que termine de River con Adidas, hasta el 30 de junio de este año, River no tiene la opción de negociar con ninguna otra marca deportiva que pueda vestir al equipo después del 2021, a partir del próximo año. Y a partir del 1 de julio, Jarrier puede escuchar otras propuestas de diferentes marcas para ver cuál les conviene más. Aunque hay que declarar que en la cláusula del contrato de Adidas, la marca que actualmente le paga alrededor de 10 millones de dólares al año a la institución de Núñez, tiene la potestad de, en caso de igualar la oferta a una marca deportiva, tener la prioridad. Por ejemplo, si viene una marca X y ofrece 12 millones de dólares al año, y Adidas también le ofrece 12 millones de dólares al año, River va a tener la obligación de renovar con Adidas. Claramente no está estipulado el tiempo, pero River tendría que dejar de lado la marca X, que vendría nueva a ofrecer quizás nuevos modelos de camiseta, pero Adidas siempre va a tener la prioridad, como dije, en caso de que sea igual una oferta. Recordemos que Adidas firmó contrato con Boca hace unos años, y eso obviamente hizo que la relación con River estuviera un poco más tensa, ya que River es el equipo argentino que más tiempo lleva consecutivamente con Adidas, al igual que en la selección argentina. La idea de River siempre ha sido que la selección argentina esté primero con Adidas, y después el siguiente sea River. Y como Boca se metió en el último tiempo, la relación claramente entre los actuales dirigentes de River y Adidas ha quedado un poco tensa, y quizás no de tan difícil retorno, porque hay que ver cuánto ofrece Adidas. A lo mejor ahora Adidas saca un nuevo contrato super millonario para River, y los actuales dirigentes, que más allá de que en diciembre terminan su mandato en el club, seguramente ellos sean los encargados de negociar este contrato, porque a partir de julio van a escuchar a otras marcas, y Adidas se va a querer meter porque no va a querer perder a River. Aunque hay que ver hasta qué número se está dispuesto obviamente a estirar. Bueno, para cerrar, el tema de la camiseta siempre es un poco raro, porque todo es muy subjetivo. Uno lee a veces las opiniones de los hinchas en las redes sociales, y siempre hay alguno que dice que una camiseta le gusta mucho, otro dice que es muy fea. Bueno, y así sucesivamente, la realidad es que todo lo que tenga el escudo de River, uno siempre parecería que se lo termina comprando, más allá de que el gusto estético no pueda ser el mismo que los de Adidas. La realidad es que Adidas viene sacando entre dos y tres camisetas nuevas por año, siempre manteniendo en la primera, digamos, en la del equipo titular, la franja roja con algunos distintivos. Ahora toca una tricolor, que la última vez que la sacaron fue hace tres años. Si estará linda o no en las imágenes, en mi opinión se ve bien, siempre y cuando mantengan lo que se ve en esa imagen, porque como se sabe, la presentación se va a hacer dentro de unas semanas, puede ser un mes o dos meses, y ahí todo puede cambiar. Ojalá que la camiseta estéticamente le guste mucho a los hinchas, pero aún así creo que va a ser muy bien vendida. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!